Hola, solo quería decirte que me sigas en todas mis redes sociales las cuales serían Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en mi grupo de Roblox, en mi perfil de Roblox, todas están abajito en la descripción cara sonriente, y me mandes captura por Instagram. Al final del video estaré enviando saludos a las personitas que enviaron las capturas, no olvides suscribirte y dejar tu buen like, ahora si comencemos. Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un lugar donde hay gafas, ¿por qué? Bueno, de seguro ya sabrán, porque pues a mí me está fallando la vista por estar tanto editando, grabando, jugando y bueno, todo lo que hacen los youtubers, entonces pues no tuve que usar gafas, así que pues en este lugar me van a hacer como exámenes, elegí gafas y pues yo les quise mostrar un pequeño proceso de eso, así que pues bueno, vamos a comenzar, espero les guste y si quieren que muestre el video donde me entregan las gafas, aunque no creo que sea muy interesante, pero si lo quieren, dejen un like porque comentar no van a poder, no porque yo no quiera, sino porque YouTube me mira con carita de bebé y no me va a dejar, o si de pronto me dejan pues comenten, contan, no lo sé, pero bueno, ahí les dejo el video, espero se diviertan y pues comencemos. Pues bueno chicos, en ese momento como se estarán dando cuenta estaba sentada ahí en esa silla porque ahí es donde me iban a hacer todos los exámenes, pero ahorita no me estaba haciendo nada de eso porque en ese momento la doctora estaba como que preguntando cuántos años tengo, dónde nací, qué día, qué mes y todo eso, así que bueno, cuando terminamos me dio un gel y me dio tanto gel que les juro que yo ya no sabía qué hacer con tanto gel, me lo colocaba en las manillas, bueno en todo chicos, en todo porque era tanto gel que yo ya no sabía qué hacer con tanto eso. Bueno, en ese momento como se estarán dando cuenta me explicó como que tápate el ojo y mira y después me hizo que me tape con el otro para ver con qué miraba mejor, con cuál mejor, con cuál peor y pues ahí me colocó en mi televisor letras, números, todo eso y les juro que yo no miraba nada, solo letras gigantes como la E, un 5 y todas esas cosas, entonces pues ahí me estaba diciendo como que no, no miro nada, entonces yo como que ya como que ok y pues me mostró otra imagen y todo eso y con el otro ojo y pues ahí menos miraba, o sea chicos miren esa parte, o sea no miraba nada y ella me dijo como que el 5 sí que lo miraba y después ella me dijo como que no, ese no es y yo como que ay Dios mío y les juro que yo como que intentaba ver lo mejor que pueda y bueno después de un rato me colocaron esas gafas súper raras que yo juro que con esas gafas yo sentía que tenía como que un ojo y bueno de ahí me colocaron unos círculos donde pues son como cristales de las gafas para ver si miraba bien con eso o no y después miraban que pues yo les decía como que no, con eso no miraba nada, bla 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 y me colocaron otros círculos de esos, la verdad es que cuando colocaban los círculos me gustaba muchísimo y bueno de ahí con un coso súper raro me hicieron como ver a centro de esa parte y yo como que qué raro es eso pero supongo que era para verme bien el ojo y yo como que oye sí, qué cool, no sé, me gustaba la luz, no sé bueno en ese momento me colocaron unas imágenes pero mirando con las gafas que estaban viendo en ese momento y pues les juro que ella miré mucho la diferencia pero con tal pues no miraba perfecto la verdad es que tengo súper mal la vista, perdónenme pero pues ahora era así y pues bueno ahí yo seguía feliz de la vida preguntándome si esa era la letra, si esa no era la letra y pues así siguió todo bueno chicos pues en ese momento me estaban sumando muchos más círculos para ver si miraba mejor con esos y pues ahí ya estaba empezando a ver muchísimo mejor, la verdad es que estaba demasiado feliz por eso pero con tal me faltaban muchos círculos más, obviamente si miraba mucho mejor que al principio sin nada y pues chicos estoy súper mal de la vista pero con tal para eso sirven las gafas o sea la verdad es que estoy súper feliz por eso y pues de ahí en ese momento como que con el círculo negro me taparon un ojo, un círculo, una parte del círculo para ver solo con un ojo y después con el otro para ver si miraba bien con los dos o con uno fallaba más o con uno fallaba menos y pues todo eso chicos y pues les juro que miraba igual con los dos, no sé bueno pues en ese momento me estaba siguiendo como decía, qué letra sigue, qué letra sigue, qué letra sigue y pues en algunas acertaba y en otras fallaba, la verdad es que estaba demasiado difícil y bueno en un momento decidí quitarme el tapabocas, todavía no, pero en un momento decidí quitármelo porque me empañaba mucho las gafas, no sé cómo se dice eso pero bueno miren ahí ya me lo quité y pues ahí sí ya podía hablar mejor y ya no se me empañaba tanto las gafas o como se diga eso chicos y pues les juro que miraba muchísimo mejor pero no tanto o sea creo que todavía me faltaban unos círculos más y bueno cuando ya eligieron como que las gafas correctas, podríamos decir los círculos correctos o sea yo estaba súper contenta porque o sea ya como que wow Valentina tienes muchísimo daño pero todo va bien, todo hermoso, todo precioso bueno como se están dando cuenta en ese momento me hicieron caminar para ver si podía ver bien con esas gafas y les juro que no, que me sentía súper mareada mareada así que decidieron colocarme otras, la anterior para que no me sienta tan mareada y pues ahí sí que me sentí mejor bueno hasta que por fin, soy yo cojo mis gafas que después de dos largas horas ya escogí mis gafas espero les coste y necesito también mis gafas que estoy usando a lo largo del tiempo bueno chicos pues como se están dando cuenta ahí hay tres gafas y pues estaba escogiendo entre esas tres porque me gustaron mucho y pues en la anterior parte del video ya vieron cuáles escogí que fueron las del centro que fueron las que más me gustaron y pues aquí hay otra foto no sé, pues no tomé muchas fotos pero bueno esas fueron una de las que más me gustaron y pues elegí las del centro porque me gustan como que las gafas grandes no sé, no me gustan esas pequeñitas entonces decidí obtener esas gafas del centro y espero a ustedes les guste y si quieren ver cómo me quedan las gafas pues denle like y en un próximo video les mostraré pero bueno pues chicos espero les haya gustado mucho el video sé que estoy utilizando esta foto que están viendo en este momento mucho pero pues no sé, me gusta mucho entonces pues ya que voy a dejar este video no olvides darle un muy buen like suscribirte, comentar, compartir y pues nos vemos en un siguiente video ¡Adiós!